hola qué tal amigos cómo están aquí alberto un nuevo vídeo esta vez estoy fuera del agua les vengo a traer dos nudos de pesca bastante fuertes muy fáciles de hacer y bastante rápidos estos los pueden hacer con cualquier tipo de línea de pesca no importa si es clorocarbono si es monofilamento si es línea trenzada tampoco y también los pueden utilizar con casi cualquier tipo de técnica y obviamente con algunas excepciones algunas especificaciones con con algunos con algunas técnicas pero en general los pueden utilizar estos nudos para cualquiera que deseen les explico este me enferme de kobe pasé unos días bastante malos últimamente además de que me encuentro muy fatigado actualmente muy débil y no he tenido tiempo ni chance de hacer vídeos de pesca pero bueno para no perder aquí el hilo en youtube les vengo a traer este vídeo de tutorial en casa igualmente si desean que les suba algún vídeo que les prepara algún vídeo en específico pongan en los comentarios y lo hacemos va manos a la obra primero les voy a enseñar el nudo palomar está clasificado como el mejor nudo del mundo según los bastantes pescadores en lo personal yo lo utilizo frecuentemente no mucho no es mi favorito pero si lo utilizo bastante lo que vamos a hacer primero será con nuestra línea hacer un doblez para formar un loop así doblarla con la mano de esta forma para que nos quede así un aro un loop un asa como le quieran llamar y ésta la vamos a pasar por el ojal de nuestro señuelo de esta forma así nos va a quedar de esta forma el loop de un lado y nuestra línea los dos extremos de nuestra línea del otro lado si la que viene con de la caña y nuestro nuestro rabito así decir lo que vamos a hacer ahora será un nudo cuadrado nuevo cuadrado común y corriente de esta forma y ahora esto que nos quedó de este lado lo vamos a pasar por todo el señuelo de esta forma así y ya nada más jalamos nuestros extremos es un nudo corredizo lo vamos acomodando conforme lo vamos apretando yo les recomiendo siempre siempre todos sus nudos cuando estén a punto de apretarlos de empezar a que corran humedecerlos con saliva porque con la saliva disminuimos la fricción aquí al apretar la fricción entre la línea y así evitaremos que se rompa muchas veces se nos rompe por la fricción que se ocasiona de esta misma para la estar apretando se rompe la línea consigo misma entonces hay que humedecer con saliva y así nos libramos de eso y apretamos así nos queda así queda nuestro nudo nuestro nudo palomar es bastante fuerte y lo único que quedaría por hacer es cortar la línea excedente así nos queda muy fuerte muy fuerte un consejo que les doy siempre verifiquen sus nudos siempre siempre antes de lanzar el señuelo agarren el señuelo con una mano y con otra mano agarren la línea y jalen jalen fuerte si aguanta va a aguantar un pescado entonces no se nos va a romper si se nos rompe aquí apretándolo con las manos pues muy probablemente también se nos iba a romper con los pescados entonces pues acostúmbrense siempre a verificar los nudos con las manos y así evitarán accidentes en el futuro ahora les voy a enseñar a hacer el nudo Pitsen es el nudo que yo siempre uso y que es el que se me acomoda bastante si me preguntan cuál es el mejor nudo que hay yo siempre digo que es el con el que nos acomodamos nosotros entonces pues les doy esta otra opción por si se sienten más cómodos lo que van a hacer será pasar el hilo directamente a través del ojal cuando es línea trenzada se recomienda que se pase una segunda ocasión así cuando es línea de monofilamento con una está bien y después lo que vamos a hacer será pinzar con nuestros dedos la línea de esta forma así nos va a quedar nuestros rabos de un lado y nuestra línea pinzada aquí en medio vamos a tomar nuestro cabo nuestro rabito y lo vamos a pasar cinco veces sin soltar nuestro pulgar aquí que está sosteniendo nuestro dedo que está pinzando sin soltarlo vamos a pasar nuestro cabo por abajo cinco, cuatro veces normalmente lo doy cuatro dos tres cuatro así nos queda y esto este cabo lo vamos a pasar a través de nuestro look que estábamos deteniendo con el pulgar miren si lo suelto se ve más o menos así lo vamos a pasar a través de esto les hago zoom si quieren para que vean mejor tenemos aquí así y vamos a pasar a través de nuestro look que estábamos formando con nuestro dedo de la otra mano lo estábamos pinzando lo detenemos así ya que lo pasamos y jalamos para que se apriete igualmente es un ludo corredizo cuando estemos a punto de apretar igualmente no se olviden de humedecer con saliva humedecemos y apretamos y así queda nuestro nudo pinzando bastante fuerte también igual cortamos el sobrante así queda a mí me gusta más este nudo yo me acostumbré a hacerlo ya bastante rápido lo hago en rapidísimo así y pues además es un nudo que nos deja menos línea sobrante a comparación del palomar que nos queda un un cabo bastante grande aquí con el nudo pinzando nos queda un cabo más chiquito y tenemos que cortar menos línea cada vez que cambiamos entonces pues igualmente les dejo las imágenes ahí de los de los nudos y escríbanme en los comentarios si tienen alguna idea de algún otro video que quieran que les haga algún tutorial o lo que quieran de cualquier duda que tengan sobre la pesca pónganmelo ahí en los comentarios denle like si les gustó el video no se olviden de activar las notificaciones de los videos activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos además no se olviden de seguir la red social el instagram para que vean todas las fotografías y contenido exclusivo de los viajes de pesca y suscríbanse para más aventuras como esta hasta la próxima y suscríbanse y suscríbanse